Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring. Continuamos con las Java Annotations. Recordad que en el vídeo anterior ya habíamos preparado el archivo XML de configuración. Vamos a ver en este vídeo si somos capaces de utilizar las Java Annotations para replicar lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a crear una interfaz, vamos a crear una clase, vamos a crear una clase principal donde pidamos un BIM, pero en esta ocasión utilizando Java Annotations. Vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos el XML de configuración tal y como lo habíamos dejado en el vídeo anterior. Recordad, con la etiqueta Contest Component in Scan conseguíamos decirle a nuestro archivo XML de configuración que vamos a utilizar Java Annotations. Bien, vamos a crear una interfaz, así que botón derecho sobre nuestro paquete, New y dentro de New, Interfaz. Vamos a llamar a esta interfaz, igual que lo hicimos con proyectos anteriores, empleados, para seguir trabajando con este ejemplo. Pulsamos en Finalizar y aquí tenemos la interfaz de empleados. ¿Qué es lo que va a ser capaz de hacer un empleado? Bueno, pues vamos a decir que un empleado va a ser capaz de realizar unas tareas determinadas y que va a ser capaz de realizar o de emitir informes. Así que aquí tenemos los dos getters correspondientes. Guardamos cambios. La interfaz ya está creada. Vamos a crear ahora una clase que implemente esta interfaz. Vamos a crear una clase que sea capaz de construir objetos. Hemos trabajado en el proyecto anterior, si recordáis, con objetos de tipo director empleado, jefe empleado, secretario empleado... Bueno, pues por variar un poco, aunque es más de lo mismo, vamos a crear un objeto nuevo. Botón derecho sobre el paquete, New, dentro de New, Class. Y a este objeto le vamos a llamar Comercial Experimentado. Vamos a imaginarnos que esta empresa imaginaria que estamos creando, además de directores, jefes, secretarios, tiene también comerciales para vender cosas. Y vamos a decirle a Java, a Eclipse, que esta clase debe implementar la interfaz que hemos creado anteriormente. Así que tenemos que hacer clic en el botón de Add para agregar una interfaz. La interfaz que vamos a agregar es la que acabamos de crear, que es Empleados. Bueno, pues aquí la tenemos. La seleccionamos. OK. Finalizamos. Y ya tenemos aquí nuestra clase con los dos métodos implementados. Lo único que nos queda es especificar qué hace para este tipo de objeto, para un comercial experimentado. Al final, el nombre no lo he escrito bien. He puesto Experimentado, pero bueno, da igual. Bien. Vamos a decirle a nuestro programa que la tarea que realiza un comercial experimentado es vender, vender y vender más. Más que un comercial experimentado parece un comercial agresivo, pero bueno. Y ahora vamos a decirle que los informes, nada, algo sencillo, como hicimos en el proyecto anterior. Esto es un informe generado por el comercial. Ya está. Guardamos cambios. Y ahora viene lo importante, porque si recordáis, en vídeos anteriores, cuando utilizábamos el XML para generar estos bins, teníamos que ir al archivo XML y comenzar a escribir un código complejo en el XML para que fuese capaz de generar estos bins. Con las Java Annotations esto es mucho más sencillo. Vamos a verlo. Creamos una clase principal con su método Main para poder pedir bins al contenedor de Spring. Así que botón derecho New Class. Vamos a llamar a esta clase, por ejemplo, usoAnnotations. Implementamos el método Main y le damos a finalizar. Ya tenemos aquí la clase principal. Recordar que aquí seguíamos cuatro pasos principales. El primero de ellos era leer el XML de configuración. Leer o cargar el XML de configuración. El segundo paso era pedir un bin al contenedor. El tercer paso era usar el bin. Y por último, cerrar el contexto, si recordáis. La instrucción de leer el XML de configuración es la misma de siempre. Así que la voy a copiar, porque ya veis que escribo fatal y no quiero equivocarme. Así que voy a ir a uno de los proyectos que hemos estado creando estos días de atrás. Voy a seleccionar la línea de código de ese proyecto en la que pedimos o cargamos el XML de configuración. Ahí lo tenemos. Y ahora me tengo que asegurar de que el nombre del XML coincide con el que hemos creado nosotros en este proyecto. Así que es application.context.xml. Bueno, pues con esto ya hemos leído o cargado el XML de configuración. Ahora hay que pedir un bin. Y aquí viene lo bueno. ¿Cómo pedimos un bin? Utilizando la Java Notation. Pero hasta ahora nosotros no hemos creado ninguna Java Notation. Se trata de pedirle al contenedor de Spring un bin que sea capaz de proporcionarnos un comercial experimentado. Lo que debemos hacer en primer lugar es, en la clase que hemos creado hace un instante de comercial experimentado, crear una Java Notations. Y eso es tan sencillo como irnos justo antes de lo que es la declaración de la clase, una línea o dos líneas por encima, y crear la anotación. Sería arroba, a continuación, la palabra reservada, component, y entre paréntesis y comillas, el id que le queramos dar a este bin. Y le voy a llamar, por ejemplo, comercial experimentado. No tiene por qué coincidir el nombre que le estamos dando a este bin con el nombre de la clase. Yo lo estoy haciendo por coherencia. De hecho, no es el mismo nombre, porque ahora sí que lo he escrito bien. Esto es experimentado y este es experimentado. Pero puedes darle el nombre que quieras. Eclipse nos marca un error, porque para poder utilizar esta anotación debemos importar el paquete org-spring-framework-stereotype. Bueno, pues lo importamos. Guardamos cambios. Con esto ya hemos creado nuestro bin. Spring, gracias a esta anotación, registra automáticamente este bin. Fijaos la diferencia que hay entre hacerlo de esta forma, con Java Annotations, a hacerlo como lo hacíamos anteriormente utilizando el archivo XML de configuración. Muchísimo más sencillo así. Y ahora, una vez que ya Spring ha registrado este bin, nos vamos a la clase principal. ¿Y cómo lo pedimos? Pues utilizando el id que acabamos de crear. Podemos hacer, por ejemplo, lo siguiente. Empleados, Antonio, por ejemplo, es igual al contexto, punto, get bin, y es ahora cuando nosotros hacemos referencia al id. Y el id de este es comercial experimentado. Y luego es lo mismo de antes. Aquí coma, nombre de la interfaz, punto class. Ya está. Con esto hemos pedido el bin. Se simplifica muchísimo. Y ahora vamos a utilizar este bin para ver si todo va bien. Vamos a imprimir en consola, por ejemplo, las tareas y el informe que realiza este tipo de bin, este tipo de objeto comercial experimentado. Así que Antonio, punto, fíjate como en el menú IntelliSense, pues ya me sale getInforme. Y Antonio, punto, getTareas. Y por último ya cerramos el contexto. Contexto, punto, close. Guardamos cambios. Ejecutamos el programa. Y vemos cómo me da un error. Pero este error me juego el cuello y no lo pierdo a que es porque cada día escribo mejor y me he equivocado a la hora de nombrar el bin. Fijaos que aquí Eclipse me está diciendo no hay ningún bin con este nombre. Comercial experimentado. ¿Veis? No doy una. Hay que escribir el nombre del bin bien, claro, porque si no, no es posible. Entonces aquí es experimentado. Ahí está. Guardamos cambios. Volvemos a ejecutar el programa. Y ahora, como podéis ver, todo funciona. Bueno, pues así es como se utilizan las Java Annotations para pedir un bin al contenedor de Spring. Lo único que hay que hacer es utilizar el id que previamente habrás creado con la anotación correspondiente. Más sencillo imposible. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En próximos vídeos seguiremos avanzando con las Java Annotations y más cosas. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.